¿Qué papel debe adoptar la enfermera en el nuevo modelo de cronicidad y cuál debe ser su relación con el paciente? La enfermera tiene que aprender, junto con el sistema sanitario, a reorientar los cuidados de otra forma, con los recursos que tenemos, porque no cabe duda que el tema de la crisis es un tema importante, pero la enfermera tiene que formarse, tiene que liderar los cuidados y, sobre todo, tiene que hacerse visible. Un reto que exige cambios más allá del ámbito profesional y un compromiso de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario, una realidad diferente a la que se aprende en la universidad y que estas enfermeras expertas transmiten a los cerca de 200 alumnos presentes en estas jornadas. Personas con ciertas circunstancias y, además, tienen hipertensión, además tienen diabetes, además tienen Alzheimer, y ese tipo de circunstancias el alumno debe tener la capacidad de poderlo ver desde el experto, para luego después, cuando llega a sus prácticas clínicas, tener en cuenta la familia, tener en cuenta los recursos de los que se dispone y, a partir de ahí, planificar como enfermero que es capaz, planificar la ayuda. Pues tú te pones en el lugar de esa persona, tú estás en esa posición y te gustaría que te trataran como eres, como una persona, no como una enfermedad. Con un 25% de pacientes mayores de 65 años, Torrevieja supera en nueve puntos la media de la Comunidad Valenciana. En este hospital y en el del Vinalopó, la enfermera protagoniza una de las herramientas ideadas para los crónicos agudos, como es el call center, un teléfono de atención creado para estos pacientes y sus familias. Nosotros decidimos si el paciente puede resolverse telefónicamente la duda, si hay que dar una cita con su médico o su enfermera de atención primaria de manera demorable o no demorable, o si hay que derivarle un servicio de urgencias. Entonces, en aquellos casos en los que no se pueda demorar la derivación, la enfermera gestora que atiende el call center es la que habla con su compañero, tanto en el centro de salud como en el hospital, donde vaya a mandar al paciente para informarle. Un servicio que ha conseguido, en sus dos años de funcionamiento, reducir a la mitad las visitas a urgencias.